Dabes, Robert Dabes. Hasta hace poco mayor del ejército británico. Bien, ¿cómo lo piensa hacer? ¿Hacer qué? ¿Acabar con Castro? Acosarle, matarle. Tenderle una emboscada antes de que él se la atienda a usted. Pero recuerde que para todos los efectos usted es un mercenario. Y como tal podría ponernos en aprietos. De modo que no piense que podrá acudir a la embajada si se mete en algún lío. Porque no será usted bien recibido. ¿Quién diablos es usted? Policía. El general Bello me ha ordenado que le arreste. Verá, la situación aquí no es nada buena. Ha llegado demasiado tarde. Alejandra. Quiero hablar contigo. Yo contigo no quiero hablar. Tú perteneces al pasado. Solo se derrota a alguien como Castro si se tiene razón. ¿Tiene Castro la razón? No se trata de eso. ¿Cree Cuba que él la tiene? ¡Cuidado! ¿Y qué hace usted aquí luchando por un país que no es el suyo? Estoy dispuesto a luchar por cualquier gobierno legal establecido que me haga una oferta por mis servicios. ¡Cuidado! 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 ¡Cierre usted su maldita boca, vieja! ¿Me oye? ¡Cuidado! ¡Luchamos por ustedes! Robert, tú no lo comprendes. No tengo intención de irme de Cuba. Nunca más. ¡Cuidado! 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 ¡Nos van a bombardear! ¡Cuidado! 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 Gracias por ver el video.